Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó Le dijo rengo maldito te quitaré el robot Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y siguen los corridos mis auténticos terribles del norte Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jumpen Legítimo americano Todos los depostaron bien Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos en el aire Se agarraron El giro se echó pa' atrás De la pecho acortado Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado El ruendo del gallo giró Y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Soy gallo de pura sangre Que acá en todo donde me paro No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El puesto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se creen las meras cuerdas Si pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quién nos mueve A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano De quien nos da de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como es Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a todos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiere Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me cantando por donde quiera Con una pierna engasada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Había cruzado San Diego Y en Temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y eso era pa' vender Eran seis kilos de boca Los que a su pierna rodeaban A las dos de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Siguen los corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros no lo enfatean Y nunca me han encontrado ¿Será que la traen derecha O será que está arreglando? O será que está arreglando Eran seis kilos de coca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba ¿De qué crena? El dinero le entregaban Ya tengo la caja lista, para cuando yo me muera Para cuando a mi me entierren, a la que me pidan feria Porque nunca fui droguero, y no quiero dejar deuda Tráiganme vino y cerveza, para seguir la parranda Y ponganme esos corredores, que era una cuña canta Para morirme contento, no más eso me hace falta Mientras que Dios me dé vida, voy a vivir el momento Al cabo que ya he muerto, no voy a ocupar dinero Mejor me lo das ahorita, llamo al OPA que lo quiero Es la pura verdad compadre Y échale como siempre mis auténticos herrindes del norte ¡Eso! Hay muchos que son muy ricos, pero nunca gastan nada Le piensan para comprar, aunque tengan mucha nana Mejor prefieren dejar, toda su feria guardada Voy a darles un consejo, a los que quieren dinero Que se gasten sus billetes, en vino, fiestas y damas Que al cabo cuando se mueran, no van a llevarse nada Yo quiero que me recuerden, los que fueron mis amigos Como aquel hombre derecho, que es muy noble y muy querido A los que un día yo sentí, me disculpan mis amigos Va a amanecer otra vez Y yo sigo, donde mismo Tomando puro licor Para ver, si así lo olvido Voy a clamar con mi vida Frente a una copa de vino No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a clamar con mi vida Voy a tomar mientras suena Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Eso es cierto Mis auténticos terribles del norte Eso es cierto No sé por qué me dejó No sé por qué me dejó No sé por qué se ha marchado Dejándome en mi dolor Y ahogado en un mar de llanto Se está acabando mi vida El alcohol me está matando Voy a clamar con mi vida Voy a tomar mientras pueda Voy a llorar mientras viva Que este dolor que yo siento No se cura con tequila Al fin que nada me importa Perdí lo que más quería Lágrimas lloro Cuando me acuerdo De una mujer Que yo amaba tanto No más me acuerdo Y verla quisiera Para adorarla Y calmar mi llanto Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me despreció Yo la quería Más que a mi vida Pero la ingrata Me abandonó Ahora las copas Son mi quebranto Y un sentimiento Me hace llorar En las botellas Está mi esperanza Siempre borracho Me has de encontrar Sigue adelante Dios te perdón Dios te perdone Y de mi nombre Te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Cuando me busques Y no me encuentres Pues con la misma La pagará Música Cuando me muera Como te agradecería Que pusieras Que pusieras En mi tumba Tus batallas Te me están Música Porque sé que De morirme De una cruda Sabes bien Que es culpa tuya Por no poderte olvidar Música Todas las noches Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Y me aprietas Pues si fuera Cosa cierta Te amo Te amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estas De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Música Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Música Música Todas las noches Cuando agarro La botella Yo te miro Dentro de ella Y me pongo A platicar Música Al rato siento Que me abrazas Y me aprietas Pues si fuera Cosa cierta Que porque amo Y no es verdad Música Cuando al fin vuelvo De mis locos pensamientos Empiezan los sufrimientos Porque te busco Y no estas De mis ojos Empiezan a brotar el viento Porque yo te quiero tanto Y no lo puedo evitar Y no lo puedo evitar Música Cuando al fin vuelvo No te meten Con los niños No te meten Con los niños Música 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 Desde el momento en que mis ojos Música A los tuyos se miraron Música Música Por querer cambiar mi vida Por segunda vez truce Música La frontera de Garedo Y a mi familia dejé Música Música Cuando yo estaba en el norte Mala suerte me tocó Me agarraron prisioneros, sin tener una razón No entiendo cual fue el motivo, que mi nombre apareció Culpable de haber matado a uno de la inmigración Mejor ni hubieras nacido, jefe de la inmigración No más por ser mexicano, veinte años de sentención Eso es cierto mis auténticos terribles del norte Eso Maldita prisión de Houston, veinte años de dictador En ti dejé los recuerdos de mi lindo nuevo león Al terminar mi sentencia, a nuevo león regresé Mis padres allí en la tumba, y a mi esposa no encontré Malditas leyes caballos, maldita la inmigración Maldito el que usó mi nombre, cancionando a la nación En el momento en que mis ojos, a los tuyos se miraron Al momento se embriagaron, a las cosas del amor Desde ahí fue mi destino, desde ahí cambió mi suerte Solo Dios, solo la muerte, me separa de tu amor Quiereme, no seas ingrata, compadreceme de mi Mira que yo soy el hombre, que para amarte nací Por el hilo de un cabello, se pasean dos aerolitos Ay que tus miradas tan bellas, me da voz con tus ojitos Ay que tus miradas tan bellas, las quisiera rescatar En un palacio de flores, con pilares de cristal En lo más hondo del agua, voy a formarte un decoro Para besar tus amores, en una balanza de oro Eres preciosa y bonita, no eres baja, no eres alta Para ser ángel del cielo, las alas te hicieron falta Por el aire van volando, las quisiera distinguir Cuatro palomitas blancas, cual será mi porvenir Oye, esto Eduardo ¿Qué pasó? Después con mi Z28, el contrato de camioneta fue... ¡Fueba pues! ¡Fueba pues! Música ¡Fueba pues! Peroimaan esta gran diferencia Era carrera de ganas, tuvieron de un de tus rivales Y un amor que impensas Música Era carrera de muertes, donde escucharon la vida Sentía muy fuerte en su lujo, y de los costos caminan Algo entendía que el orgullo, es el amor del destino Algo de mi sentimiento, el odio libre de amor Sentía muy fuerte en su lujo, y de los costos caminan Algo entendía que el orgullo, es el amor del destino El cuerpo suelto se fue, los dos estaban sensibiosos El amor de los costos, hoy me ha dado a mi El amor de los costos, hoy me ha dado a mi Esta mujer va a ser mía, como algo le dice Sergio Por fin no es la rica violeta Alta ansiación yo le juego No se voy a discutir Porque aquí en todo lo veremos Cuando las tres se arrancaron Se vieron casi volando No tienen no las que ver Y en el amor de Cristina Se quedaron desgastados Cuando las tres se encuentran ¡Suscríbete al canal! 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 Para darle gusto a mi corazón, en mi cara es cruda, siento la muerte Que ya me lleva para el campeón, pero de rato me río de vela Cuando me pongo el tercer galón Échale como siempre mis auténticos terribles del norte En las cantinas me doy la vida, en las banquetas un resbalón Ay, ya nos dice, se ven las calles, hasta parecen un callejón Mientras me voy para el otro lado, así borracho la pasaré Venga, en botellas no me abandono, te llevo un poco la escura En el cara es cruda, siento la muerte Que ya me lleva para el campeón, pero de rato me río de vela Cuando me empujo el tercer galón Yo no tengo la culpa de amarte tanto, tanto Mi corazón no sabe de contratos ni horarios Yo solo sé que te amo, ya no puedo evitarlo Es un amor prohibido, pues no tienes que callarlo Por eso ya no puedo seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti, te juro vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así, en mitad de mi desierto Hoy no más mis auténticos terribles del norte Por eso ya no puedo Seguir con este juego, seguir con este juego Mis ojos me denuncian el amor que estoy sintiendo Amor, amor, te amo, te adoro con locura Otra noche sin ti, te juro vida mía que no La pasaría De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Y ya no sabe el Dios, que no sepa el mundo entero A mí no me importa gritarlo a los cuatro vientos Que tú eres uno así, en mitad de mi desierto Porque tú eres uno así, en mitad de mi desierto De la tierra al cielo, vida mía, así te quiero Música 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 Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Música Un gallo giro llevaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Música Allá por aguas calientes un derbi se celebraba Música Y cuando entró aquel viejito a los partidos restaba Quería jugar dos millones Música A una pelea extraordinaria Música Bastante muy disgustado un hombre se levantó Música Música Y a mi hijo rengo maldito te quitaré el robo con Música Me gustaría más tu apuesta Música 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 Después que hicieron el trato, mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper, legítimo americano Todos los depostaron de él Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarrando El giro se echó pa' atrás, de la pecho me cortaron Pero cantaba en el ruendo Había muerto el Colorado El reino del gallo giró y presionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Música Con tu sombrero me quiero, ya el pantalón apretado Con tu sombrero me quiero, ya el pantalón apretado Una linda vaquerita Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Es bonita, es bonita, es bonita Es bonita, es bonita, es bonita Es bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Con tu sombrero banquero, y al pantalón apretado Con tu sombrero banquero, y al pantalón apretado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Una linda vaquerita, la pasión me ha despertado Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Su mirada es muy coqueta, su boquita risueña Mi mirada es muy coqueta, su boquita risueña Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Para ser un ángel del cielo, rodeado de mil estrellas Que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita vaquerita Que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita, que bonita Llegó renguiendo un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro y llevaba Y se lo mostró a la gente También bastante dinero Quería una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes Un derbi se celebraba Y cuando entró aquel viejito A los partidos restaban Quería jugar dos millones A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado Un hombre se levantó Le dijo rengo maldito Te quitaré el robotón Me gustaría más tu apuesta Si le doblas el valor Y sigue en los corridos Mis auténticos terribles del norte ¡Eso! Después que hicieron el trato Mostraron a un colorado Su clase era Jenny Jopper Legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos En el aire se agarrando El giro se echó pa' atrás De la pecho me cortaron Pero cantaba en el ruendo Había muerto el colorado Había muerto el colorado El reino del gallo giró Y pesonó a los galleros Porque llevaba una bolsa A reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tiene su gallinero Soy gallo de pura sangre Te canto donde me pago No crean que soy presumido Con hechos lo he demostrado Y a los que se sienten grandes El resto les he quitado Por ahí andan unos compas Llorando antes que les peguen Si se traen las meras cuerdas Se pueden que lo demuestren Yo solo traigo lo mío Vamos a ver quién nos mueve A mi giro el potosino El único que respeto Los demás no me interesan Si viven de los recuerdos Si un día pisaron la altura Fue por ese gran maestro Eso es cierto Mis auténticos Terribles del norte Eso Nunca hay que morder la mano De quien no está de comer Al contrario hay que aplaudirle Y ser derecho como él Pues él nunca habla de nadie Porque es un hombre de ley Mientras que Dios me dé vida Voy a seguir mi camino Cantando en toda mi raza De mi estado potosino Y a toditos los estados De mi México querido El orgullo que me queda Que mi raza a mí me quiera Aunque algunos me critiquen Soy de muy buena manera Soy gallo de pura sangre Me canto por donde quiera Con una pierna enyesada Y en una silla de ruedas Joaquín cruzó las garitas En la ciudad de Tijuana Y en el lado americano Un carro negro esperaba Está bien cruzado San Diego Y en temecula el rey Llegaron a San Francisco Ya casi al amanecer Y la silla la tiraron Y hoy eso era pa' vender Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Síguenos corridos Con los auténticos Terribles del norte Ya con estaban diez veces Que Joaquín les ha cruzado Los perros Los perros no la olfatean Y nunca me han encontrado ¿Será que la traen derecha O será que está arreglado? Eran seis kilos de poca Los que a su pierna rodeaban A las doce de la noche El dinero le entregaban Y regresó a la frontera Cuando la aurora rayaba Porque somos los mojanos Siempre nos gusta la ley Porque estamos ilegales Y no hablemos en inglés El rincón terro es a Carlos Y nosotros a volver Si uno sacan por Garedo Por México Y en Trabies Y otros sacan por Tijuan Por nunca les entran cés Hoy no pasa que en la cuenta Cuantos centramos al mes El problema de nosotros Así se puede arreglar Él nos da una criptita Para podernos cazar Y a quien nos tenga viva Volvernos a divorciar ¡Echan a mis auténticos terribles! ¡Eso! ¡Eso! Cuando almohada no haga huelga Tengo volver otra vez ¿Quién va a sacar la cebolla ¡Echuga y herve también! ¡El limón y la toronja ¡Echarán toda a perder! Esos balones de bailes Todos los van a cerrar Porque si se van mojados Capaz de venir a bailar Y a más de cuatro de suero No les podrán controlar Y van todos los mojados Los que ya van a emigrar Los que van de vacaciones Y los que van a pasar Y los que van a viajarse Para poder arreglar Soy troquero Y me gusta ser borracho Soy parrandero Y me gusta enamorar Algo dinero Para hacer con mis amigos Y en las cantinas No me gusta panteriar Allá en el valle Todos distintos me conocen Allá en Macalá Voy a gozar del amor En Santanderito También tengo una güerita Y en Santa Rosa Me encontré una nueva flor En Corpos Cristina Aredo En San Antonio También me gusta De la gloria Y la ilusión En California También tengo una pocita Es el que me hace Que me duele el corazón Ponganle como siempre Mis auténticos Terribles del norte Soy trajero Soy un triste navegante Soy como el ave Que se crea de flor en flor Algo dinero Soy feliz con mi volante Conmigo ingresos Y peleos por un amor Sirvo las otras De cerveza Yo las pago Y aunque me toquen Un corrido en escorreo Por Dios tantito Que pa' mi la culpa Es pecho A esa güerita Me la llevo En mi camión Ando borracho Pero a mi me importa poco Con estas cosas Me retorce el corazón Aunque mal paguen Vivan todas las mujeres Rindo por ellas Aunque sea la perdición Amor Amor Oriar Jungle 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!